Bueno chavales como ven estamos aquí en un nuevo video chicos y estamos en hcf Os traigo la segunda parte del tutorial que bueno van a ser un poquito tips, un poquito tutorial porque os voy a enseñar cosillas Pero bueno chicos, muchísimas gracias por el gran apoyo que tuvo el video del tutorial Así que nada, esperemos que se repita en este, jejeje Quería hacer también unos tips y estoy empezando a ver una cosa que quería enseñar primero Y es errores al claimar Si os fijáis ahí atrás hay unas palancas Y eso es lo que quería enseñar, o sea quería enseñarlo en mi base pero justo me he metido y lo he visto y he hecho, no puede ser Vale, que pasa aquí, como veis han clameado aquí, vale Pero han hecho, o sea vamos a ver, vamos a demostrarlo en mi Vale, ya tengo la zona como quería hacerla chicos, básicamente, espérate Por aquí tengo delimitado mi claim, vale, es decir este de aquí es mi territorio, bueno por allí no lo tengo delimitado Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a construir mi facción y empiezo a construirla aquí, vale Pues mira, quiero aprovechar espacio porque no tengo un claim grande y quiero empezar a hacer mi facción aquí Vale Pues esto no me lo puedo romper porque está dentro de mi claim, lógicamente Pero ¿qué pasa? Que hay un error, ¿qué pasa? Que aquí Este bloque de aquí no está dentro de nuestro claim, es decir, si yo pongo palancas Donde estoy poniendo el bloque Está fuera de nuestro claim, como veis, vale Está fuera Entonces aquí pueden hacer todo lo que quieran Me pueden abrir las puertas, vale Me pueden abrir las puertas Y esto tenéis que tener mucho cuidado también Vamos a quitar el fmap, vale Porque a mí incluso me ha pasado en algunos vídeos, que es algo Y es que yo, bueno, pues Voy a hacer por aquí, dentro del claim Unas... Un bunker o algo, yo que sé Vale, voy a hacer aquí un bunker Tal, por aquí Entonces, bueno, por aquí voy a meter mis... Por aquí voy a meter mis puertas Una por aquí, otra por aquí Otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí Y otra por aquí, mira, mal exacto Perfecto Vale, vamos a poner las puertas Espérate Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y aquí vamos a abrir Vale, pues ya tendría aquí mis... Mis... Mis bunkers Pues por si me vienen y me matan Por si me vienen y me matan Me vengo, me tiro ¡Pum! ¡Hala! Vale, pues ya está ¿Qué pasa? Que aquí El que entienda factions Va a decir ¡Uy! Y me vengo por aquí En este bloque de aquí A ver a qué nivel está Está esto Vale Esto de aquí O sea, voy a poner el cristal, ¿vale? Voy a poner el cristal Este bloque de aquí Que estoy poniendo cristal Es el límite de mi faction, ¿vale? O sea, esto no lo podrían romper Esto no lo podrían romper Vale Entonces ¿Qué hace la gente? Pues aquí Como esto es fuera de mi claim Y esto de aquí dentro Es mi claim Me meto así Y hago pum, pum Y me meto ¿Sabéis, no? Entonces Básicamente Tenéis que tener cuidado Con esto Porque Abre las palancas Te tiras tú por aquí Y te metes dentro De la facción Esto tenéis que tener Mucho cuidado Y saber hacerla bien Porque Tanto como Este chaval de aquí O sea, yo por aquí Puedo romper Porque no es mi faction Pero esta ya es mi faction Tenéis que tener cuidado Con las palancas aquí Y también tenéis que tener cuidado Con las palancas En ese lado ahí Luego, chicos Una de las traps Que uso yo ahora mismo Porque, bueno O sea Lo típico de O sea Estas típicas traps ¿Vale? Que se ve El cristal que es enorme Pues bueno Tú perleas por aquí Tiras una perla Cae en el cristal Y pum Te caes de caída Yo lo que estoy haciendo Ahora mismo Y la verdad que Me sirve ¿Vale? Mira aquí Es hacer una trap ¿Vale? Aquí En el límite De la En el límite De esto Entonces A ti te están matando No sé qué Tú pillas Tú pillas por aquí Un underpearl Y te haces El muerto de hambre Te están matando Me está matando Tiras una perla Aquí a la caseta ¿Vale? Porque nadie se espera Que sea un panel de cristal Es decir Tú tiras A tu A tu coso Lo tiras Cae la perla aquí Pum Te vas para abajo Y por aquí Pones cuerda Pues para tirar perla Tú haces La esta Suficientemente profunda Para que si tuviesen Bard Y efectos De salto Con el salto No se pudiese salir O directamente pones Agua ¿Vale? El agua se pone Pues para amortizar Amortiguar el daño O para que El bard No te pueda dar salto O sea Efectos de salto Porque no puedes saltar aquí Entonces bueno Pues por aquí harías esto Tal Por aquí Y por aquí pondrías slabs Y bueno pues A ver Hay gente que Como se puede perlear ahora A través de las puertas De valla De las slabs A veces Hay gente que Lo que hace es esto Hay otra cosa chicos Que quería deciros Que es Bueno pues Una fall trap Así más o menos Pues Un truquillo ¿Vale? Que lo vi yo De hecho es que lo vi En una cosa que me salió De minecraft En instagram Y yo flipé Y dije Hostia es verdad Y bueno pues lo llevé a cabo Y es Una Imaginaos Una fall trap ¿Vale? Vamos a hacer esto por aquí Entonces bueno La gente O sea lo habréis visto En varios vídeos míos En una esquinita Vale que os acordéis Vosotros Ponéis esto Y ponéis cofres aquí Porque los cofres Tienen una hitbox Más pequeña ¿Vale? Y bueno pues por aquí Tiráis agua Y vosotros lo que hacéis Es venís por aquí Andando no sé qué Y sabéis que En la esquina En esta esquina de aquí Es donde está el agua Entonces Tiras por aquí Te tiras por aquí Y te tiras pegado aquí Y automáticamente Por aquí no te haces daño Es decir Por ahí En ese bloque de ahí Es lo que te amortigua Y no te haces daño Los demás se tirarán Y no se habrán dado cuenta Se tirarán contigo No se habrán dado cuenta Oye que es una Una trap En la que quitéis los pistones Y no sé qué No voy a enseñar a hacer trap Con pistones y tal Entonces bueno pues Eso hay millones de tutoriales Tampoco quiero hacer Un tutorial de cómo hacer trampas Si no estoy enseñando tips Más o menos porque Vale chicos Os voy a enseñar ahora Otra cosa ¿Vale? Que básicamente Es carteles O sea ya os enseñé En un tutorial Los carteles Para subir y bajar ¿Vale? Pero bueno Ahora os voy a enseñar Carteles Que sirven para Solo subir O solo bajar Es decir Elevator Up ¿Vale? Por aquí elevator up Y pues si os vamos Por aquí Otro elevator up ¿Vale? Es decir Ahora mismo Este cartel Solo sirve para subir Este cartel de aquí No sirve para bajar De hecho Es que si tú tienes Tu faction Aquí ¿Vale? Pues por aquí Tú entrarías a la faction Y la gente que subiría Con los carteles Se quedaría aquí Encerrada ¿Vale? Entonces esto sería Otra forma de hacer Lo mismo Se puede hacer Elevator up Up O elevator Down ¿Vale? Por aquí Solo bajas Y por aquí No se puede bajar Es lo mismo ¿Vale? Elevator up Up Y down Por aquí Vamos a ver Lo que pasa Mirad Si os fijáis Los portales Tienen una orientación Es decir La curva esta Que nos vamos a fijar En la curva esta ¿Vale? Esta curva de aquí Y esta de aquí Tiene una orientación ¿Lo veis? Ahora mismo Esto está apuntando así Y este está apuntando así ¿Vale? Entonces Los portales Hay que colocarlos De tal manera que Todas las curvas Estas Estén apuntando al centro Es decir Así apunta al centro Esto no está apuntando al centro Esto se está apuntando para allá Este está apuntando para allá Este está apuntando para allá Con lo cual Lo que habría que hacer Es colocarlo mirando para el centro ¿Vale? Y esto es igual Esto no está mal ¿Lo veis? Esto también está mal Habría que colocarlos Justo en el centro Y que apunten todos al centro O hacia el exterior No para los lados Con lo cual Si ahora pusiésemos Ender Eyes Funcionaría perfectamente Vale Chicos Os voy a enseñar otro consejo ¿Vale? Para Buah ¿Cuántos consejos estamos dando? Os vais a aprender muchísimo En este tutorial Chicos Vale Para hacer pociones Más rápido ¿Vale? Si no queréis hacer la máquina De pociones Porque la verdad Es un coñazo hacerla Aunque si Una vez que la tienes hecha Funciona Vale Ya tenemos todo lleno Chicos Y hay que saber El orden de la caja De las pociones Primero Como sabéis todos A ver Hay 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Pues vamos a hacer 1, 2, 3, 4 Vale Vamos a hacer primero 4 Porque no tenemos más slots Para hacer más rápido Primero se necesita Perruga ¿No? Como todos saben Vamos a tirar esto Luego se hace El lockpile tip Luego el potenciador Para que se flash Y luego Bueno Esto de aquí Al revés Entonces lo ponéis en orden ¿Vale? Entonces os metéis aquí Hacéis Pum Click Esperáis a que se trague Y ya hacéis así Pum Click Esperáis a que se trague Y ya está Pum Click Esperáis a que se trague Y lo metéis ¿Qué pasa si no esperáis a que se trague? Hacéis así Y mira lo que pasa Que se mete Primero la gaustor Entonces Bueno básicamente Así se van a hacer pociones Porque mira Ya las tenemos hechas Ya las tenemos hechas en un momento No hace falta meter ingrediente por ingrediente Ya las tenemos hechas en un momento Si lo metéis todo en orden Mira aquí falta Hacer De instant health O sea si lo metéis en un momento Va a salir ¿Vale? Es decir Os colocáis en orden Por aquí Mira vamos a Vale chicos Os voy a enseñar otro tip Imaginaos que tenéis una trampa en vuestra casa Bueno O una trampa ¿No? Y el Vuestro enemigo cae en este bloque de aquí Cae en este bloque de aquí Porque yo que sé Tenéis una trampa ¿Vale? Entonces Bueno pues Lo que tendríais que hacer Para que se muriese al instante Y no se gasta O sea si a ti Si tú le estás matando Él va a tener pots en el inventario Y vas a tardar en matarle Porque se va a estar todo el rato Pues Pues tirando pociones ¿No? Entonces bueno Pues aquí lo que haría yo sería Hacer un sistema Que Bueno pues el enemigo está aquí Le ponéis un bloque aquí delante Para que no pueda saltar De hecho es que esto A ver Esto está así cerrado ¿Vale? Tened en cuenta que esto está así cerrado Para que el tipo no pueda saltar ¿Vale? Para que el chaval no pueda saltar Porque si salta Empieza a saltar Eh Tú que estás aquí Desde aquí dándole Pues eh Te va a costar matarle Porque está saltando No sé qué Entonces vas a fallar más hit Pero ¿Qué pasa? Lo ideal es ponerle Un Esta aquí O sea ponerle esta aquí Y una palanca Si pone una palanca La había ganado Porque no hay manera De que se pote No hay manera de que se pote Si se intenta tirar perla De cualquier manera Va a dar Bueno que es imposible ¿Vale? Entonces No se podría Ni tomar manzanas ni nada Así le matáis al instante ¡Suscríbete al canal!